Yo creo que la cooperativa es la mejor opción que tiene en este momento. No sé bien lo que estamos haciendo, ¿viste? Si está bien, si está mal. Yo tengo cuatro pibes, vos lo conocés. Tengo una orden de desalojo. ¡Cerró el cartón! ¡Cerró el cartón! ¡Cerró el cartón! ¡Cerró el cartón! A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. ¿Por qué tanto prejuicio con Babilón? Si tu mamá bailó aquí durante un largo tiempo. Babilón estaba empezando a aclarar algunas cosas de mi pasado. ¿Cómo conociste a papá? En un casamiento de... Yo tengo otra versión, que vos me elevas en un cabaret y a tu papá lo conociste ahí. ¡Mirá! ¡Acá estoy yo! No podía relacionar al policía rudo que va a un cabaret, que la pasa bien con la señora Paqueta que aparece en las revistas. Pero eso no hacía más que oscurecer mi presente. Estamos en el punto medio, entre casa y Babilón. ¿A dónde vas ahí, Fran? Te cagaste en mi lugar, en mi gente. Me trataste, boluda. Pero por acá no te quiero ver más. En nuestra despedida. ¿En nuestra despedida? Y mi futuro me deparaba más incertidumbres que certezas. Qué es un fierro este aparato, ¿eh? Qué bien se escucha. La fe de la fila, la puta que te paga. ¿Qué hiciste, Lauro? Lo quemaste. ¡Lauro! ¿Qué pasó? ¡Te mata, viejo! ¡Te mata! Lo digo yo y la gente que lo conoce. Y vos, sos el primero que debería entender eso. ¿Qué pasa? Esto es lo que siempre quise para ti. Me tiene victoria. Siempre quise llevarte a conocer el mundo. Montada en mi caño. Mi caño de acero. Águila de acero. Quiero hacerte sentir el viento, el viento en tu cuerpo. Ay, no puedo más ahora. Ahora, Águila de acero, ahora. Solamente la ruta del amor lleva a las almas a unirse definitivamente. Sin embargo, a veces, esa unión es excesiva. Y resulta ser motivo de asfixia. ¡Aguila! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En la vida no es fácil encontrar un verdadero amigo Mucho más difícil aún es encontrar un enemigo contra el que valga la pena luchar Lauro Das Pedras es un hombre afortunado porque su peor enemigo y su mejor amigo coinciden en la misma persona Vecinos, vecinas, el próximo sábado en el Club Social y Deportivo La Esperanza ¡Gracias por ver el video! 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 El sistema no encuentra ningún patrón Se trata de parejas totalmente distintas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Nos vamos a cachar! el padrino, a mí, ahí en el altar, vos, ella y a un costado yo, yo estaría bueno. Mirá, Lauro, en realidad lo hablamos con Rosita ya y no va a poder ser, Lauro. No vas a ser el padrino. Claro, está bien pensado. Está muy bien pensado, yo hubiese hecho lo mismo en tu lugar. Por favor, lo bien que hacen, bien, bien. Está muy bien pensado. Eso es sensate. Penséme lo que te quiero decir. Ser sensato. Eso es. Yo te felicito igual, pero se lo mereces. Vos, Rosita, Rosita y vos son grandes, grandes amigos. Eso es. Yo sabía que ibas a entender. Claro que sí. ¿Cómo, cómo? No voy a entender. ¿Qué se pasa? ¿Sos conmigo? ¿O qué? ¿Eh? Me está aclarando, ¿eh? Qué extraño, ¿no? Oye, tele. ¿Ya no hay palomos en la ciudad? Sí, no hay. Bueno. Comisario, ¿te puedo hacer una pregunta? Ah, sí. ¿Se acuerda que el otro día en la calle cuando estábamos persiguiendo al violonista usted me dijo algo? No. Sí, usted le dijo que la mala suerte de Lauro mata y que yo más que nadie tenía que saberlo. No entiendo por qué me lo dijo. ¿Sí? No, estábamos en el favor del combate. Yo soy un cabrón, así que no le doy importancia, Vite. Gracias. Nos vemos. Vite, Lino. ¿Sí? Olvídese. Como todos ustedes sabrán, han sido encontradas muertas varias parejas a consecuencia del intercambio de besos apasionados. Según el informe del Ministerio de Salud, la mezcla de las salivas entre los intervinientes en esos besos es la causa de la muerte. Por eso le pedimos a todos los ciudadanos que se abstengan de darse besos con otras personas. No se besen. Sigo con las noticias. Siente que se besa y se muere congelada. Uy, pa. Esto sí que es difícil de entender, ¿eh? No, 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 no. No te vine a consultar nada, Fonseca. O no estás en ese nivel. Bueno, tampoco acá tenés el problema de dar besos, ¿no? ¿A quién se los vas a dar? Pero, aunque me dijo el mono, que te daría un besito, un piquito. No, no sé. Pero no se lo des. ¡No! Sigamos ahora con el diario de Laurita. ¿Dónde estábamos la vez pasada? A ver. No te pongas las manos en la oreja. Escucha bien. Uy, hay un dibujo acá. Mi corazón está roto. Ya no puedo seguir esperando que vos cambies. No se puede vivir en este infierno de golpes y heridas. Dice Laurita. Mis heridas ya no se curan. Y acá está el dibujo. Un dibujo íntimo, dice Laurita. No sé si lo ves desde ahí. ¿Lo ves? ¡Oh, oh, oh! La dedicatoria. Bien dibujaba Laura, ¿eh? Para mi amor, Manuel Álvarez. De quien soy toda suya. Ah. Manuel Álvarez. Era el novio. Ah. No sos gofo, Fonseca. Pero, ¿y qué, qué? Qué buen órgano, ¿eh? La verdad es un buen tamaño. No sé cómo dirían en el barrio, pero esto es prominente, a mi entender. ¿Y lo tuyo cómo está? Ah. No me lo querés mostrar. Sanita. Vení, vení. Mirá esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Hay que reconocer que esta pendeja tiene huevos. Nunca vi a nadie hablar con tanto respeto de Babilón. Lo puso en el lugar que corresponde. Estamos en la página de cultura, no en las policiales. Y habla de vos, ¿no? Sí. La chica me reconoce como maestra. Tendrá muchos huevos, pero bastante boluda. Le cerró la puerta a la suede y encima perdió el marido, ¿no? ¿Y vos te diste cuenta que ese marido te mira a vos? Bueno, igual eso no alcanza. El pibe no tiene huevos para bancarse y todo esto. Y si lo vemos al revés, él también tiene su carga. Es fiscal. Trabaja con la policía. Y encima es casado. ¿Vos lo aceptás con esa carga? Hola, Fran. Quería saber cómo estabas. Te extraño. Me gustaría que volvieras a dormir a casa así. Tu mamá está muy enojada conmigo. Te quiero. ¿Y cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, besos no. ¿Me viste en la tele vos? No, no, pero eso es para besos en la boca. Mamá, no está mis planes de darte un beso en la boca. Sí, hablando de planes, me parece que es hora que vayas a tu casa. ¿Vos cuánto así te tenés esa ropa? No, no puedo volver a mi casa. Cualquier cosa me compro algo por ahí, pero no, no puedo volver. El daño que me hizo esa pendeja, mirá, no quiero ni hablar, ¿eh? ¿Puca? No, ¿quién va a ser? No, pero Puca es buena mina. Lo debo haber hecho, pero sin una mala intención. Mirá, no despiendas a esa perrita porque te vas con ella a la cucha, ¿eh? ¿Qué pasa? No sabés lo que te quiere tu madre. Vos no tenés ni idea. ¿Estás hablando a mí o le estás hablando a otro? Vení. Vení que te quiero mostrar algo. Acá está tu papá. Yo estaba en una época de cambios. Había cambiado de casa y ahora estaba a punto de cambiar de traje. Era el momento de averiguar si la ropa de mi padre me quedaba grande. Se quedó perfecto. Bueno, ¿vos sabés que tengo algún recuerdo de la muerte de papá? No puede ser, Frank, porque vos eras muy chiquito. Papá estaba... Estaba con una investigación. ¿Qué caso era? No sé. Porque no me acuerdo y además no quería que supiéramos porque eran... Estás mejorando, ¿eh? ¿Eh? Estás mejorando. De cada seis palabras, dos son mentira. Antes eran las seis. De paz. Linda. Bueno, es suya. Se puede ser un llavero. Trabajó muy bien con el caso del violinista Pétano. Además, un tiro inolvidable. Gracias, comisario. ¿Qué pasa, Jansen? Voy a serle absolutamente honesto, comisario. Este lugar me hace acordar a la casa de mi tía Olga. ¿Tía Olga? Ajá. Olor a fritura, humedad, la ducha no anda. ¿Qué le pasa? Participó en una persecución. Fue un cadáver. ¿Qué más quiere? Pero ese tiro... Ese tiro. Me pidieron que no le pegue al hombre. Soy un fraude. Este Jansen no es el mejor joven. Yo lo respeto mucho. Le respeto mucho sus principios. Pero tiene una semanita para cambiarlos. ¿Qué traje? ¿Eh? Me traje normal, no lo siento. Ay, pero no entiendo por qué tanto, por tanto. Vos sabías perfectamente que el tipo te cagaba. Ahí está, pegada esa prostituta, la pusita de su secretaria, lo tenés. Mónica, no puede ser tan insensible, es mi marido. Era tu marido, Pepa. Te vas a sentir mucho más aliviada. Escuchame lo que te digo yo. Alicia tiene razón. Pepa, mirá. Al principio, es verdad, se te hace como un nudo, un hueco. Pero después lo llenás, eso. ¿De qué? ¿Me estás hablando? Lo llenás con... Con rencor, ese hijo de puta que me hizo cornuda. Ana, no. No digas eso. Dios te va a castigar y nos va a castigar a todas, ¿te ves? Dejate de joder con Dios. Me tenés las pelotas llenas con Dios. Me estresás. No puedo creer que ya las cinco somos vivas. Cambiamos de todo civil. Te cornudas a viudas. Claro. Es verdad. Es horrible de la muerte. Bueno. Desde nuestra última reunión, la cantidad de parejas muertas se duplicaron. O las cosas pasan demasiado rápido o el sistema es demasiado lento. Se brinda ropa. Antigua. Lo brinda. No tenemos ninguna pista, ningún sospechoso. No sabemos exactamente la causa de las muertes, ¿no? Tal vez no sea un hecho criminal. Podría ser un virus, una epidemia. Zamora, bien. Bien. ¿Te han dado compañeros a la puerta? ¿Y hace arreglar todo el papelerío para que lo pasen a tránsito? Zamora, gracias por los servicios. Extraordinario. Mira, Guillermo Tell. ¿Cómo va? ¿Bien? Claro, bienvenido. ¿Ah, sí? Gracias. Bueno, vamos a ponernos a trabajar ahora. No, no. Un segundito, ¿no? El motivo de mi visita no es profesional. El sábado que viene es mi última pelea de cachos y entonces vengo a vender entradas. Ahora, Laura, un momento. Hay 98 muertos, los medios están incendiados ya, nos están persiguiendo, estamos presionados, queremos vender entradas. Claro. Segundito. ¿Y todos querés? No, 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 dame una porque estoy más solo que un perro. Te agradezco profundamente, Laura. ¿Cuántos han hecho esto? 30. 30. 30. ¿Cuánto más? Me quedan 26. ¿Cuánto más? Acá lo dejo. Bueno, bueno. Muchas gracias. Podemos seguir, por favor. Si querés lo podés pagar en cuota, lo que quieras. No te preocupes, te agradezco. Vamos a trabajar. Eso. De todas maneras, entre dos horas me reúne con ustedes si quieren. ¿A dónde vas? Allá voy. No, pues, bueno. Bueno, nos encontramos en dos horas. Nos encontramos en dos horas. ¿Qué dije antes, che? Bueno, muchachos, en dos horas nos encontramos. Por favor. Clay está obsesionado con el caso de los besos mortales. Pero mi cabeza estaba al otro lado. La conversación con mi madre me había llenado de dudas. ¿Qué estaba investigando mi padre cuando murió? Esa información debería estar en el cerebro mágico de ICC. Bueno, chicas, entonces quedó claro, ¿no? Si bien sabemos que los besos no es nuestra principal actividad, no se le puede dar nada de besos a nadie, sin importar quién es, porque es peligroso, de verdad. ¿Sí? ¿Y al alcalde? ¿Tampoco le pueden dar? No, no importa si es el alcalde, el obispo, el gobernador, a nadie, absolutamente a nadie. En serio. ¿Y sexo oral tampoco? No, sexo oral en principio no, no había problema. Según los informes del Ministerio de Salud, el problema es saliva con saliva, o sea, que sería el tema de los besos. ¿Sí? En serio, es peligroso de verdad. Esto es que me presten atención y que hagan caso. Me voy un segundo porque no voy a parar. Bueno, dale. Andando, igual, entonces ya terminamos. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Qué pasa? Estoy en una reunión de trabajo. ¿Qué? Vamos a vestir. Gracias, ¿qué querés? No, me escapó un ratito del laburo, ahora tengo que volver. Te quería decir que todo lo que hablamos en la cena otra vez, este, quiero que se vuelva a repetir y que lo podamos seguir. Lo de los besos, decís. ¿Querés que nos besemos? No se puede. Acabo de tener una reunión y me dijeron que no se puede besos, nada de besos, besos no. Nadie se va a morir por un beso. Sí, 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 nos podemos morir, es muy peligroso. No se puede, podemos otras cosas. Sectoral, es un pete, pero besos no. No, mira, vos me podrás decir que yo soy antiguo, pero un gran amor empieza con un beso. Bueno, entonces vamos a tener que postergar esto del gran amor, porque hasta que el caso no se resuelva, no se puede dar besos, nos podemos morir. Hay besos que matan, ¿entendés? Anda, después hablamos. ¿Cómo le va, doctor Vitelli? Me dijeron que lo estaba buscando. Sí, sí, lo estaba buscando, por favor. Cierre la puerta y venga. Bueno. Sí. Bueno. Tengo un problema con la computadora. Estoy buscando información sobre la muerte de mi padre, con Vitelli. Y no figura nada acá. No hay ningún informe policial, ni tampoco figura en qué caso estaba trabajando. Qué raro, porque si la información está, se tiene información. Si la información está, debería aparecer. Déjeme probar a mí. Sí. La verdad, no hay nada. Muy extraño. ¿Y esta información está clasificada de otra manera, o tiene otro nivel de seguridad? No. Si así fuera, el sistema me avisaría que hay información en la base de datos a la que no tengo acceso. Pero acá parece que no hubiera nada. Déjeme probar a ti. Acá está, fíjese. Había información, pero la borraron. La borraron. La borraron. ¿Y se puede saber quién la hizo? Quiero decir de qué determinante se hizo, cuándo fue. Son muchas preguntas y todas tienen la misma respuesta. No se puede saber. Pero puede estar seguro que el que lo hizo tiene una clave de máxima seguridad. Con un solo enjuague, Listering Cero ayuda a eliminar hasta el 99% de gérmenes, protegiendo tu boca hasta por 12 horas. Nuevo Listering Cero. Un Listering como nunca lo había sentido. Esta semana en Argentina por Argentinos, recorremos todas las provincias en un solo programa. Toda la belleza inconmensurable de nuestro país. Las propuestas para las mejores vacaciones. Y todo lo que nuestra patria grande tiene para dar en la Feria Internacional de Turismo. Un programa especial de Argentina por Argentinos. Cada rincón del país en primera persona. Este domingo a la medianoche por Canal 9. ¿En vivo? ¿Quién? 27. Son buenos. Bien. ¿A usted? Me puede estutear igual, ¿eh? En serio. No, prefiero así. 27 mesas. ¡Sagué, mi amor! Estamos acá en la cocina. Truco. Disculpen, ¿eh? No, no hay problema. Avanza. Está bien, comisario. Estábamos jugando afablemente con su esposa. Su traje. No me gusta. Sí, me lo dijo el comisario. No lo entiendo mucho. Es especial. Un buitonis. Sí. ¿Qué tal, querida? Bien. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué hiciste? Hacía la facultad. Ajá. Y busqué unos apuntes. Ajá. ¿Jansen? Entrada a la facultad, 14 días, permaneció allí hasta las 14.40. El apunte que compró fue Introducción al Derecho Romano. Después caminó con un compañero hasta la pared del 93. El colectivo llevó aproximadamente 14.48. Un compañero, mi vida. ¿Quién? ¿Mario? ¿Mario? Mario Villar, 27 años, caucásico, un meso 75. Le faltan 16 materias, trabaja en el centro de estudiantes. ¿Un revoltoso? Un telonioso. ¿Y qué más hiciste, mi vida? Me bajé del colectivo, pasé por la verdulería, compré duraznos y vine para acá. Ajá. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, precioso. Nada, simplemente soy un marido que se preocupa por la actividad de su mujer, nada más. ¿Cómo va aquí otro? ¿Me permite, comisario? Sí, claro. No eran duraznos. Eran damas. No eran duraznos. ¡Gracias por ver el video! 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 No llegamos más Esta costumbre tuya de que te metés en el baño Y no salís por una hora Bueno, 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 ya está, Rosita Ya está, ya está No me pongas más nerviosa de lo que estoy Bueno, bueno, mi mamá Bueno, tranquilo, tranquilo ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que cuando voy a pelear siempre me pongo así Yo también estaba entrando en un nuevo traje Lo que ganaba en elegancia Lo estaba perdiendo en cordura Yo habitaba el saco de mi padre Y mi padre toda mi cabeza Lo estaba perdiendo en un nuevo traje Para mí El cómic no formaba parte de la literatura seria Hasta quedé con uno que revelaba en un par de dibujos Y en unas pocas palabras La clave para descifrar la muerte de mi padre La clave para descifrar la muerte de mi padre ¿Por qué no hay nada sobre la muerte de mi padre en el sistema ICC? Es información clasificada Yo soy fiscal de la nación Y necesito tener acceso a esa información ¿Como fiscal de la nación tiene acceso a la información de lo que está investigando? ¿Usted no está investigando la muerte de su padre? ¿O me equivoco? Esa información no está clasificada La borraron La borró alguien que tiene acceso al máximo nivel de seguridad ¿Me estás diciendo que yo borré esa información? Antes de que sea mi CC Todos se archivaban carpetas Encontrar o buscar algo Era muy complicado Pero había románticos Como yo Que guardaron algunos Muestros Me Gracias por ver el video. Espero que te busquen. Gracias por ver el video. Qué linda sos, ¿eh? No, 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 no. Pará. ¿Se puede? Vivamos el peligro. No importa. No, no, no. Este es el informe de balística. La bala salió del arma de Pablo Las Pedras. ¿Verdad? ¿Verdad? La verdad, Lauro no tiene nada que ver, tuvo mala suerte. Tenía una mira, un colombiano, y disparó, y disparó como dispara Lauro. Se botó en tres lugares, tripe carambola, y terminó en la correlación de tu vida. Ahí está todo. No, 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 no. No, no, no. Too much time. ¿Quién se volvá bien acá? Estamos esperando todo el público adentro y vos ahí. ¿Pero qué es tan loco? Ustedes se están besando ahora. ¡Volváguen! ¡Volváguen! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi amigo está muerto! ¡Lauro! ¡Te mata, viejo! ¡Te mata! ¡Lo digo yo y la gente que lo conoce! ¡Te mata! ¡Y vos! ¡Vos sos el primero que debería entender eso! Por eso el otro día te decía que la mala suerte de Lauro te mata. Comisario, otra pareja muerta. Hasta hoy, la mala suerte de Lauro me ve resultado simpática. Pero ahora estoy empezando a pensar que puede resultar letal. ¿Fue la mala suerte de Lauro lo que mató a mi padre? ¿Qué mató a Bolsuae? ¿La mala suerte de Lauro? ¿O un plan diseñado por una mente perversa que la policía no podía identificar? ¿Ustedes escucharon la historia del dent adhesivo 34? El dent adhesivo 34 fue un adhesivo que se utilizaba en prótesis dentales. Al principio funcionaba bien. Pero después lo que descubrieron era que irritaba las vías respiratorias y solidificaba las mucosas. Entonces, al entrar en contacto con la saliva de otra persona, era como un pegamento. Quedaban asfixiados y morían al instante. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué horror! Es que es la combinación del ADN con la salida de esta gente. Por ejemplo, en un beso prolongado, apasionado, que era letal. Perdóname, Moni, pero no entiendo igual qué tiene que ver esto con nosotras, ¿no? Yo creo que sí entiendo. Y me encanta. Yo creo que podríamos encontrar la fórmula. No sé si es difícil de hacer, ¿eh? Ahora, si nuestros maridos son fieles, está todo bien. Ahora, si el tipo te está cagando, lo agarrás con la minita, queda pegado, se asfixia totalmente y muere. Y lo agarrás con las manos en la masa, ¿entendés? No sé, podríamos suministrar el producto a cualquier persona, lejos de nosotros, que no tengan absolutamente nada que ver con nosotros. Miles de muertes ajenas. ¿Qué es lo que estás diciendo? Un montón de gente inocente va a morir. Sí, bueno, pero ¿quién te quita el placer de agarrar a ese hijo de puta mientras te está metiendo los cuernos, ahí en ese momento? Si tuvieras que elegir a alguien para darle al último beso de tu vida, ¿quién elegirías? You're open the wrong door, I love you, I can't touch you anymore. I can't touch you anymore. There's so much to hate you for. Un día feliz. I can't touch you anymore. El beso es la llave que abre las puertas del amor, pero a veces esas puertas luminosas que se abren ante los amantes conducen al infierno. Esta mañana ha sido encontrado muerta otra pareja en esto que popularmente comienza a conocerse como la maldición del beso sellado. Tengo la televisión y a los políticos quemándome la cabeza. Tengo la elite de la policía que no se le cae una idea. Si no entendemos por qué las mataron, no podemos tener la idea de quién lo hizo. Me quiero separar. ¿En qué sentido? Me quiero separar de vos. ¿Pensaste en tener hijos? No, no se puede criar un hijo acá adentro. ¿Por qué no buscamos un lugar para vivir juntos? Viste que le falta una página acá. Tengo que hablar con Lauro. Voy a decirle el orio de su mejor amigo. Mi viejo también. Era su mejor amigo. Y lo mató una bala de Lauro y me lo tendría que haber dicho. ¿Y sabemos de las pedras? Nadie sabe nada. Yo sé muy bien dónde está. ¿Qué viniste a hacer acá? Cuando Gillespie venía a la ciudad, Lauro lo pasaba a buscar y lo traía para acá. ¿Vos sabías que tocó en el velorio de tu papá, no? Que raro, mi mamá nunca me lo contó. No te lo contó porque no estuvo acá. Ya estaban separados en ese momento. ¡Estaban separados! ¡Mi papá estaba separado! ¡Por eso nos fuimos a ese pueblo de mierda! ¿Por qué no puedes decir la verdad, carajo? ¡Por eso nos fuimos a ese pueblo de mierda!